Este contacto previo, que intensidad de partido. Miquel Aguerzabalaga, el lanzamiento de Miquel. Goya golozo de Miquel, con un jugador menos, con el pasivo avisado para empatar el partido a once. Espectacular. Y hay las protestas de Rafa y José, que se quejaban de un golpe en la cara sobre Miquel Aguerzabalaga. Sí, parece que mete ahí el antebrazo Álvaro Ferrer. Ha habido un contacto aquí primero. Y después aquí, ya, 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 al final. Bueno, pues nueva recuperación de Ademar, que tiene la posibilidad de mandar en el marcador, cosa que no ha ocurrido. Con uno menos, ¿eh? Sí, sí, cosa que no ha ocurrido desde el minuto 3 o 4, que se pusieron 0-2. Bueno, y tenemos las paradas, ¿eh? 35 para Banca de Mar León, no está siendo buena el porcentaje, 12% tan solo para Bombón Almeida. Esta es la gran diferencia estadística, pero que en el marcador se refleja con un 11-11. Miquel Aguerzabalaga, balón para Nacho Huerta, la pelota para Miquel. De nuevo Nacho Huerta, como secuela ahí, que bien lo ha hecho. Le han quitado pasos. Parecía que lo había hecho bien, pero... Sí, es que era imposible haber salido de aquel burullo que había. Parecía extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Justo en el momento en el que entraba Acacio en la igualdad numérica. Lanzamiento de Guillermo de Toledo, David Resina. Se lo pienso un poquito mejor. Vuelta a empezar. Y ahora el tiempo muerto de Carlos Viver. Y Rafa de Josa, que se comian los árbitros e intenta motivar a los suyos. Intensidad pura, ¿eh? Intensidad pura. Vamos a escuchar las indicaciones del técnico de Freikin, Balón Mano Granollers. Que algún poquito le falta de acierto en algún lanzamiento. Que no nos quiere precipitación, sí. Somos uno más ese lanzamiento sobra, coño. A partir de aquí, en igualdad numérica. Vamos con un uno más desdoblamiento de central. Uno más desdoblamiento de central. Siguientes acciones. Nueve, ¿vale? Con deslizamiento de pivote. A ver si la ganamos y la podemos mandar un poquito más largo. Donde no podemos desesperar es en defensa. Hay que seguir recibiendo a los laterales al centro, macho. Y tiene que estar todo esto muy cerradito, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Tranquilidad, que estamos bien. Vamos, va. No, bien, con deslizamiento. Bueno, pues ahí teniendo las palabras de Carlos Viver. Intentaba tranquilizar a sus jugadores. Sobre todo decirles que no hay ninguna prisa, ¿no? Que tal vez algunos lanzamientos están siendo precipitados. Y que con uno más, pues hay que buscar una mejor posición de tiro. Siempre estás pareciendo ahí chupara, ¿no? Sí, bueno, me gusta mucho el tono de los tiempos muertos de Carlos Viver. Porque es un hombre tranquilo. Su equipo está en una enormidad. Se encontraba aquí. Y está sucediendo en el campo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La pelota se ha marchado fuera. Estaba reclamando. Falta en esa acción Mar Cañellas. Bueno, el árbitro estaba muy bien puesto. Y ha dicho que se le ha escapado de la pelota de las manos a Mar Cañellas. Parín García, Juanjo Fernández. Intenta levantar Juanjo Fernández del balón. ¿Para quién? Ahí aparecía Leo, el brasileño. Miquel Agrezabalaba. Qué bien para el pivote. Vaya pase, ¿eh? Vaya pase espectacular en bote de Miquel Agrezabalaba para Diego Piñeiro. Funcionó la acción. Sí, fantástico Miquel, ¿eh? Y golazo de Diego Piñeiro. Bueno, volvemos en vivo y en directo. Uno arriba de nuevo para Banca de Mar León. Mar Cañellas. Bueno, si hablamos de la línea de pase. Qué bien lo hizo de nuevo. Mar Cañellas para la línea de Figueras. Bueno, pues necesitaba ganar. Es este gol como agua de mayo porque llevaba un 0-4 de parcial. En contra. La pelota dijo Fernández. El balón de Gran Leyers. La pelota al otro lado. Mar García. Llega Enrique Teixeira. Llega también Álvaro Ferrer. Está vivo esto, está vivo. No habla Álvaro Ferrer y decide que se van a hacer los cambios. David Resina estaba desdoblado en el pivote. Se van dos, entran dos. Entra Adrián Figueras, entra Mar Cañellas. Bueno, la estrategia de Gran Leyers está en los contraataques, ¿eh? Que juegan primero, primero, lo intentan, a veces hasta después de encajar gol. Los que están en defensa inician el contraataque y si realmente al final se mueve el contraataque, entonces cuando empiezan a hacer los cambios. Pero no renuncian previamente al contraataque en ninguna situación. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bien lo vio Mar Cañellas! ¿Cómo se inventó esa línea de pase? ¿Por dónde le llegó el balón a este hombre? Adrián Figueras, dos consecutivos. Le da la vuelta al marcador, 13-12 para Freikin Balomano. Gran Leyers. Y ahora golpe franco sobre Juanjo Fernández. No me extraña que Adrián Figueras sea el máximo goleador de su equipo, recibiendo ese tipo de bolas. Y ojo porque vuelve a la pista Gonzalo Caru, suponemos que solo para jugar en ataque, para dar algo de descanso a Diego Piñero, que es el que estaba jugando desde que el argentino recibió la segunda exclusión. ¡Qué bonito cuando los balones vean ustedes esta continuidad! Y el balón que le llega... Sí, sí, parece mentira que puede llegar el balón ahí. En un bosque de piernas. Sí, 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 había ganado la posición. Esa es la importancia de ganar la posición previa a la recepción de la pelota. Veíamos a Chu para Viosca, la segunda mejor portería del campeonato, con un 36% de paradas. Balón para Acacio Márquez. De nuevo el brasileño dirigiendo a su equipo. Acacio Márquez, Miquel... Ese tuya mía con Acacio, que viene fijado. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! La mano de Bombón Almeida, con un ángulo amplísimo para Nacho Huerta, le intuyó el lanzamiento Bombón Almeida. Y ahora la respuesta, hay falta sobre Guillerme de Toledo. Qué mal saben estas situaciones anteriores al equipo como la de Márquez. Puede trabajar un tácticamente perfecto, enorme el ángulo de tiro, pero sin embargo al final falla el lanzamiento. Y eso, por contra, es oro para Granollers. Balón para Marc Cañellas. Se me ha pasado en un santi, a mí en esta primera parte. Estamos en el minuto 29. Enrique Teixeira había cometido pasos, hubo falta previa sobre el brasileño. Marc Cañellas dirigiendo a su equipo, indicando dónde debe colocarse Adrián Figueras en el pivote. La circulación de Moisés Blanchard. El balón se la dejó tras Marc Cañellas, se recupera a Juanín García, se pasa extremo a extremo. Vamos a ver a Leo en el contraataque. La finalización, el gol de Leo para empatar a 13. Tremendo, ¿eh? Gol de Leonardo Felipe Sampaio para empatar a 13, últimos 40 segundos. Tremenda la intensidad de Ademar en la defensa, generando un contraataque inmediato y no dejando que Granollés llegase a conseguir otra vez una diferencia de dos goles. Interesantísimo partido. Adrián Figueras, la pelota para Enrique Teixeira, amaga con el lanzamiento, la falta de Juanjo Fernández, van transcurriendo los segundos, estamos a 15 para el final. Ahora hay que sacar la pista. Insisto que las dos defensas, que salen de una situación de 6-0, pero que tienen muchísima profundidad, aquí vemos la intensidad. Sí, 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 sí. Yo digo que las dos defensas no son muy altas, parten de 6-6-0, pero tienen mucha profundidad, se desplazan hasta la línea de 9 metros y no deja que haya ningún lanzamiento cómodo y fácil y después recupera la meta. Vaya recuperación, cinco segundos para el final, aparece Bombón Almeida, esto no ha terminado. El manotazo de Juanjo Fernández, dos minutos para Juanjo Fernández. Vaya tontería, vaya tontería de Juanjo Fernández que en este momento... Un momento, porque prácticamente había acabado la primera parte, vamos a ver aquí repetido. Esta es la recuperación extraordinaria de Piñeiro. La acción, sencillamente haber evitado el pase y si hubiese ahorrado esta exclusión, que ojo que este tipo de exclusiones al final del partido puede pesar mucho. Bueno, pues hay golpe franco desde el propio campo del Granollers, creo que va a intentarlo Guillermo de Toledo. Bueno, pues ahora se disculpa Guillermo de Toledo que ha golpeado a Diego Piñeiro y vaya tensión de primera parte. Las protestas de Rafa y Higosa a los colegiados. Se retiran los colegiados ante un Rafa y Higosa que están protestando insistentemente. Y Nacho, estamos con protagonistas, con Marc Cañellas. Sí, estoy con Marc. Bueno, Marc, como se ha esperado, un partido muy intenso, muy igualado contra un rival directo en la tabla. Sí, realmente un partido muy igualado. Están las dos defensas muy bien. Nos está costando, creo, a los dos equipos a meter algún gol. Y está claro que el resultado se definirá al final por las defensas. Hay que apretar los dientes ahí a ver si conseguimos algún contraataque que nos han faltado quizá un poco e intentar perder unos años arriba. Efectivamente, cuando la defensa como la de Mar a veces resulta casi imposible encontrar un hueco ahí, ¿no? Para dar un pase picado al pibote. Evidentemente. Es una de las defensas más duras de la liga, está claro, por los goles encajados que llevan. Nada, a ver cómo va la suerte. Muchas gracias, Mark. Bueno, Jordi, pues empiezan a salir los 27 equipos masculinos y femeninos, ¿eh? 500 chavales, medio millar de chavales. Por cierto, ahí tenemos a José Luis Villanueva, el primer entrenador del equipo senior de las chicas que está haciendo una buena temporada. Compañero nuestro también como comentarista en alguna ocasión con nuestras guerreras en Televisión Española y aquí está desdoblándose también en el trabajo. Bueno, pues empiezan a salir 27 equipos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estaremos con todos ustedes con este gran homenaje a la cantera del Friking Balombano Granollers. Recuerden, tiempo de descanso, tablas en el marcador, Friking Balombano Granollers 13. Estas son las veteranas, ¿eh? Las que dirige Peu Blanchard. Exacto, exacto, exacto. Empieza 13 entre Granollers y Ademar León. Enseguida estamos con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! El valor de la liga Bauhaus a Soban. ¡Gracias! that you are under oath? I'd like to ask you a few questions. Are you good at keeping secrets? Yes. Have you ever interfered with national security? I have. Yes. No. Do you know what your husband is doing here? Yes. Would you sacrifice your family for the good of the country? Maybe. Do you trust your wife? Yes. Are you lying right now? Maybe. Have you had sexual relations with the communists? No. Have you ever inspired to destroy the world? Maybe. Manhattan, segunda temporada en Canal Plus Series Extra. Kansas City Royals, New York Mets. Segundo partido de las series mundiales de béisbol. En la madrugada del miércoles 28, jueves 29, a la una. en directo en Movistar Plus. ¿Dónde está Elizabeth Keane? Estás instalada. Estás a la prisión. Estás el enemigo. Tienes que salir. Estoy en el tránsito. El nombre de los tíos es Elizabeth Keane. Ella es fugida. ¿Qué piensas? The Blacklist, tercera de... en C0 euros. Y completa tu experiencia seriévila. ¿Por qué la NASA no vuelve a la luna y prueba que ese tío es un mentiroso? Nosotros plantamos la bandera en nombre de toda la humanidad. Hay que hacer algo, ya. de los criadores de Taddeo Jones. Vamos a volver a la luna. El fracaso no es una opción. No. Solo... ¡Ay! 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 3-1. Elige tus resultados para esta jornada en laporradelukia.es. La porra de siempre con un bote como nunca. La manzana envenenada estaba... ...en un muro valle del bazta. ...donde el corredor del laberinto huía dos kilitos de más en verano. Hay miles de lecturas. Elige las tuyas en nubico.es. La tarifa plana de e-books, revistas y mucho más con la que podréis disfrutar varios lectores con cinco dispositivos diferentes por menos de nueve euros al mes. Nubico. La libertad de leer. Ahora, con Movistar, prúbalo un mes sin coste y llévatelo doce meses de regalo con nuestras tarifas Vive 33 y Vive 45. Actívalo ya en nubico.movistar.es. La tienda en casa cumple veinticinco años y lo celebramos con sorpresas y ofertas espectaculares. Solicita ya nuestro catálogo y llévate el producto más vendido de salud. Happy Legs. La máquina de andar sentado que activa la circulación. Solo este mes con unos regalos exclusivos, un tensiómetro y una experiencia de ocio, aventura o bienestar. Y además, muchos más regalos para darte la bienvenida y celebrar nuestro 25 aniversario. Llama ahora o entra en nuestra web y solicita ya nuestro catálogo. Es gratis. El valor de la liga Bauhaus a Sobal. Bueno, pues aquí es lo con las acercas. Bueno, uno de los hombres ilustres que estuvo en su momento entrenando al primer equipo en categoría masculina y ahora le tenemos entrenando al primer equipo en categoría femenina. También compañero en las tareas informativas como contarista en Televisión Española. Estamos con José Luis Villanueva, Nacho. Así es, Fernando. Aquí estoy con Luis Villanueva, el entrenador del equipo femenino de Gran Marías. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. José Luis, ahora mismo homenaje importante, sin duda, y merecido a esta cantera, a este club de cantera. Sí, real. Anivers Pulino, cada vez volumen de chicas jugando a balón mano y por supuesto es un lujo y una gozada poder ver tantos practicantes en una pista de balón mano. ¿Cómo está yendo la temporada con las chicas ahora mismo? Muy bien, estamos muy contentos. Están trabajando de forma increíble desde el día 3 de agosto y a nivel de resultados la verdad es que podemos estar muy contentos. Vamos a hacer mucho más y la verdad es que podemos estar muy contentos de cómo han trabajado. Estos tiempos de crisis que también golpean a la balón mano, sin duda, la cantera, un equipo como Gran Marías es básica para sobrevivir. Sin duda, ahí es donde está la base del resurgir de todo, es seguir trabajando las respectivas canteras, fortalecerlas y darle la importancia que realmente han tenido siempre. Aquí, entre otros chavales que están aquí en la pista cerca de 500, seguramente soñarán todos con llegar alguna vez al primer equipo y emular a gente como Álvaro Ferrer o Resina o Marc García. Son los ejemplos, realmente los primeros equipos tanto masculino como femenino son los referentes de tanta juventud y a buen seguro son los que quieren llegar algún día a los primeros equipos tanto del equipo masculino como femenino. Luis, muchas gracias. Luis, muchas gracias. Venga, gracias. Bueno, Jordi, estamos viendo salir a los más pequeñitos, el pre-Benjamín, como decía, el responsable de la cantera, Ricard Parera, que son para él los más importantes. Aquí está el futuro, ojalá dentro de 10 añitos tengamos que sacar estas imágenes, Jordi, para decir, oye, que la estrella del Graners estaba aquí aquel día hace 10 años con 500 chavales más, ¿no? No sé si tendría que venir ya con la callata, pero bueno, me gustaría así ver cómo crecen todos estos chavales, que es una gozada el trabajo deportivo y social que hace este club aquí durante tantos años, porque es una de las canteras junto a la de Mar y a la de Barça, las canteras más prolíficas. Y otra cosa que hace muy bien Freikin Balomano-Granayers es que sus grandes estrellas después no las deja escapar y las recoge como es el caso de Vicente Álamo. Nacho, le tienes a tu lado entrenador de porteros, en esta ocasión de porteras. Así es, Fernando, aquí estoy con Vicente Álamo. Bueno, Vicente, ahora mismo trabajando en el club con las porteras. Sí, sí, sí. Mira, hace nada que llegué, me retiré, volví a casa y me llamaron para colaborar con las porteras para entrenar a las porteras del femenino y bueno, encantado, una vuelta a casa y ahora disfrutar de una manera diferente. Aquí en Granayers, ya sabe, la cantera es básica para sobrevivir en estos tiempos de crisis. Hoy hemos visto a cerca de 500 chavales que sueñan también con llegar alguna vez al primer equipo como tú hiciste. Sí, sí, la verdad que es espectacular y bueno, gente como yo que hemos nacido aquí a nivel deportivo y hemos llegado arriba del todo pues ahora tener la oportunidad de colaborar con los pequeños y ayudar, creo que es lo mismo que podemos hacer. Viendo un partido tan intenso como el que estamos viendo hoy, tan bonito, echas de menos este deporte. Muchísimo, muchísimo, llevo muy poco tiempo retirado y el mono lo tengo y bueno, mira, ahora me lo quito entrenando con las chicas pero bueno, es difícil. Como ves este año al Freikin, peleando por los puestos europeos ahí arriba, quizá por la segunda plaza. Sí, bueno, tiene un equipo muy equilibrado, muy competitivo y han empezado muy bien y esperemos que puedan dar guerra y luchar también por esa segunda posición. Bien, Vicente, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues Raúl Campos está aquí, Vicente Alamo está aquí, creo que ha visto alguno más de los históricos del Freikin por la mano. Esto es una familia, esto es una familia. Hablando de todo un poco, fíjate cómo cuidan la cantera y a los equipos y a los jugadores que lo han sido todo en este deporte y en este equipo, que los alevines que son equipos importantes, pues uno se llama Jordi Núñez, ni más ni menos, otro Miquel Prat, que fue el jugador que levantó aquella Recopa de Europa, el primer título europeo para los monos españoles, y Sandra Pérez, entre otros, y después los Carlos Viver, David Resina, Raúl Campos, Alex Villani, etcétera, pues ponen nombre a los diferentes equipos, es bonito, ¿no? Eso está muy bien porque es un reconocimiento a los pioneros, ¿no? Luego Granoller respira balonmano desde siempre, fue el primer equipo que tuvo un título europeo con aquella Recopa que estamos comentando y que hay aquí un póster enorme en el pabellón para recorrer todos los días y siguen haciendo este trabajo impagable para el balonmano español. Por cierto, único club que tiene a dos equipos tanto en categoría masculina como femenina en la máxima categoría. Teníamos muchas dudas si León pasaba lo mismo, pero nos aclaraban que León son dos clubes diferentes. El Cleva León es una cosa y el Ademar León es otro club completamente diferente. Bueno, Jordi, es lo más tranquilo que vamos a tener en el partido, Sí, exactamente. El disfrutar de los chavales porque vuelve la intensidad a la segunda parte y vuelve la intensidad a la portería de la banca de Mar León. Ha comenzado la segunda mitad con otro paradón de Vladimir Chupara. Quizás una de las diferencias que hay en este momento hasta el momento en el partido. Lo diferenciando para decir que Chupara está aguantando a su equipo. Tenemos un empate en el marcador. La pelota para el Ademar León Acacio Márquez con Fede Vieira. La pelota buscaba a Gonzalo Caró. ¡Lanzamiento! ¡Ay, qué gol! Vaya golazo del argentino y vaya cabreo dos minutos para Mar García. Eso ha sido un gol de casta auténtica. Cayéndose sabía que había sido objeto de falta. Vamos a ver aquí repetido. Ahí está la falta, la coge, se cae, además perdiendo ángulo de tiro. No sé cómo puede entrar ese balón que ha sacado Petróleo. Ha sido gol y exclusión de este hombre que es el eje de la defensa vallesano. Clara también la exclusión de Mar García. Agarrón continuado sobre Gonzalo Caró que después se disculpaba porque había caído encima del gran defensor del conjunto vallesano. Moviendo la primera línea Guillerme Baladao, la pelota de Baladao que vio la circulación hasta el extremo. Lanzamiento del extremo izquierdo de Adrián Pérez para conseguir el 14 iguales. Qué bonito ese pase picado abriendo a la defensa y consiguiendo ese importante gol. Qué bonita la continuidad con unos menos. Exactamente. No, perdón. ¿Igualdad numérica? No, no, no. Estaban en en igualdad. En inferiores numéricas. No, no. Es que Caru ha ido a hacer el cambio de ataque de defensa. No, está 5 contra 5. No, no. Hay un excluido por cada equipo. El último segundo de la misma parte. Ah, correcto. Juanín García, lanzamiento de Juanín García. Estoy intentándose en el recuento y digo, me falta uno en algún sitio. Sí, sí. Pero justo va a entrar ahora. Exacto. Incluido en el último momento. Ahora igualdad numérica. Exacto. No, ahora es superioridad, perdón. Ahora es superioridad. Ya me liáis, ya me liáis. Sí, sí, sí. Superioridad numérica ahora mismo para Banca de Mar León que recuperaba Nacho Huerta. Balón para Fraikin. Guillermo de Toledo. El balón para Álvaro Ferrer. Lo intenta por el centro Álvaro Ferrer. Balón para Guillermo de Toledo. Le han pitado pasos a Guillermo de Toledo. Saca rápidamente Miquel aquí recta a Balaga. Le está pidiendo Juanín García. El balón de Leo. Lanzamiento de Fede Vieira. El parcial favorable a la banca de Mar León que se marcha dos arriba. 14 a 16. Pues esta ha sido la mayor ventaja que ha habido a lo largo de todo el partido. No, llegó a ser un más tres para Granollers. Se redujo inmediatamente. Sí, cuando llegó el tiempo muerto efectivamente de Rafael Cosa. Exacto, exacto. Creo que fue 11 a 8 cuando se marchó tres arriba Fraikin Balomano Granollers. Sí, 11 a 8 después de un gol de François. Algo más tranquilo que veíamos en esa imagen a Rafael Cosa. Eso es noticia. Balón para Guillermo de Toledo. A punto del ataque. Salió tras... Avillado le pita en ataque a Guillermo de Toledo. Ha salido bueno, pues no tan fino sobre todo en ataque el Fraikin Balomano Granollers en esta segunda parte como lo hizo la... Sí, sí. A otro brasileño. Tenemos aquí la mitad de la selección brasileña y a su seleccionador a Dios de Rivera como no podía ser menos, ¿no? Por eso están especialmente motivados, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, aunque están motivados siempre estos jugadores. Miquel Aguero Zabalaga Acacio Márquez balón para Fede Vieira ese tuya mía en la primera línea entre lateral y central. Balón para Acacio Márquez de nuevo. Se intenta marchar. Se ha entrado Marc García votando igualdad numérica. Balón para Miquel Aguero Zabalaga se levanta Miquel lanzamiento al poste. Tremenda, tremenda la intensidad defensiva de los dos equipos, ¿eh? En este caso estaba defendiendo Fraikin Gavies pero cuesta un poto sí superar las defensas. Balón para Álvaro Ferrer la circulación que bien ha protegido la pelota como ha escondido el lanzamiento Quintiérmio de Toledo que dice por fin llevaba mucho tiempo sin conseguir gol algunas faltas que él considera que no le han señalado en contra y la continuidad lo intentó por el centro magnífico encontrando el carril ahí Guillermo de Toledo. Y Carlos Iber gestionando sus recursos ahora de Toledo como está en la zona de cambio se hace cambio ataque defensa y sale Salva Puig en su lugar porque el partido va a ser largo. se estrecha el marcador 15-16 lanzamiento de Acacio Márquez en apoyo pie cambiado para Acacio Márquez 15-17 golazo desde 11 metros después de hacer una pequeña finta madre mía qué potencia tiene este jugador. Ahora le pitan falta a Fede Vieira que la protestaba tiros del Arcan hasta el momento mejores lanzamientos del Arcan es que son nueve goles nueve goles de 15-160 desde la primera línea es un muy buen porcentaje. Balón para Álvaro Ferrer Guillerme de Toledo se levanta Guillerme otro más para Guillerme de Toledo dos consecutivos para el brasileño ganándose un puesto para los Juegos Olímpicos sí, sí y ahí tenemos le pitan ataque a Fede Vieira le pitan ataque a Vieira qué bien provocados por Guillerme Baladao bueno, como saben los brasileños que aquí está su seleccionador que está Jordi Rivera y está intentando dar lo mejor de sí mismos pero es que además bueno, bueno, bueno recital de Guillerme de Toledo tres consecutivos para Guillerme de Toledo empata 17 Frank con la mano Granadiers tremendo este hombre la potencia que tiene tremendo fíjate cómo sale eso que se ha llevado una pequeña tarascada en la cara que protestaba el árbitro pero los árbitros han entendido que ahí no había nada punible y de nuevo empate él solo ha remontado el partido sí, sí balón para Acacio Márquez Miquel Agriza Bolaga Acacio Fede Vieira Miquel balón para Acacio Márquez llega Fede Vieira con espacio para el lanzamiento una defensa vaya golpe que se ha llevado Fede Vieira ojo que intensidad que intuición ha tenido Mar García porque ya se estaba marchando al contraataque vamos a ver aquí repetido aquí como se va se va casi casi al contraataque pasa que ha impactado con Acacio ahí está ahí está uno ya se marchaba el contraataque al final ha habido un golpe franco sobre Vieira balón para Acacio Márquez Gonzalo Caró ahí tenemos a Fede Vieira se le intenta jugar Fede Vieira golpe franco sobre la acción del argentino bien defendido por Baladao Aguirre Zabalaga lo intenta por el centro se avisa el pasivo volón para Acacio Márquez la pelota para Fede Vieira que viene a actividad Juan y Cartía lanzamiento de Juan y Cartía parada de Bocón Almeida bueno tácticamente muy bien jugado desde el punto de vista colectivo Ademar pero al final ha aparecido Almeida vaya golpe que se ha llevado en la cabeza Guillerme Baladao la han empujado dos minutos claros para Fede Vieira y en la que se ha golpeado con el Taraflex Guillerme Baladao si es que ha sido por la espalda ha sido ya había superado Baladao y se ha desequilibrado Brasil ahí vamos a ver la imagen repetida bien el golpe como se da con la cabeza afortunadamente la superficie bueno pues se amortigua bastante ese golpe si además es el Taraflex sobre el parquet y eso pues amortigua bueno dos exclusiones para Granavallers cinco para Demar de León y pese a ello empate en el marcador la diferencia porcentaje de efectividad de los porteros balón para el guardameta para Chupara estaba viendo de todo en la línea de 6 metros no pitaron nada los colegiados ahí tenemos a Vladimir Chupara balón para Sampallo Leo Felipe Sampallo golpe franco sobre Juanín García Gonzalo Carou pidiendo la distancia Juanín García balón de Juanín para Leo Sampallo Sampallo para Nacho Huerta Miquel Aguirre Zabalaga ha cortado con el pie y salva Puch balón para Juanín García lo intenta Juanín el balón de Juanín para Miquel se levanta Miquel y el gol de Miquel Aguirre Zabalaga vaya golazo que se ha inventado la finca se plantó solo en los 6 metros y por elevación la vaselina sobre la salida de Bombón Almeida es tremendo tremendo lo que ha hecho Miquel vamos a ver como sube aquí cae bota para no incurrir en pasos y al final soluciona con esta vaselina maravilloso desde el punto de vista de ejecución técnica y de toma de decisiones Nacho uno de los habituales en nuestro top 5 nuestro top 5 de máximos goleadores y goles más bonitos de cada jornada y ahora la respuesta de Adrián Pérez si esta última semana estuve a Miquel en el top 5 con un zambombazo desde unos 11 metros una batida más propia del volei y bueno este gol estará yo creo que seguro en ese top 5 bueno bueno pues la verdad es que cada semana resulta más complicado seleccionar los 5 mejores goles porque tenemos una docena amplia para que podrían entrar en ese ranking 3 de 4 desde el extremo izquierdo en ambos equipos balón para Juanín piden calma tranquilidad está viendo de todo entre Salva Pucci y Gonzalo Caró Gonzalo Caró que ahora no está participando en defensa porque llega a dos exclusiones pero que pelea y guerrea donde sea balón para Miquel Juanín García en 4 segundos recuperan al hombre excluido es lo que quería de Marleón un golpe franco más para igualdad en América exactamente Juanín lo ha ido buscando se ha incorporado a Acacio y vamos a ver porque yo creo que Ademar pensaba que iba a intentar buscar una solución rápida ya veis el pasivo el pase lateral lateral Leo Sampaio que bien para Nacho Huerta madre mía bueno bueno qué continuidad no sabía muy bien qué hacer Leo Sampaio con la pelota pues se la doy al extremo la patata caliente para el extremo y ahora ha habido pasos sobrebaladados digo que la acción anterior de Ademar si alguien pregunta cómo jugar estratégicamente y buscando golpes francos en la situación inferior numérica hasta intentar finalizar con la recuperación y con un gol pues que cojan el ataque anterior de Ademar que ha sido perfecto Álvaro Ferrer la pelota ahí tenemos Álvaro Ferrer que bien para Guillerme Baladao el balón no ha entrado ha toncado en el poste no ha querido entrar la rosquita de Guillerme Baladao Leo Sampaio Miquel Agrezabalaga buscaba el pivote bueno 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 para Juanín García lanzamiento de Juanín parada de Botón Almeida había parado dos consecutivas fantástica la continuidad de derecha a izquierda de Ademar especialmente por por Miquel y por Juanjo y al final pues extraño que que Juanín García haya fallado ese lanzamiento bueno mérito de Almeida pero muy bien jugado esa superioridad de del centro hacia la izquierda y el portero brasileño se ha quedado dominando a Juanín porque le ha tirado la cara unas pocas veces yo creo que Bombón estaba sonriendo ojo que va a haber ahí exclusión exclusión sigue de Miquel la verdad es que defender a este hombre es muy difícil porque a veces cuando se va a hacer un punto fuerte la gente impacta con el brazo sobre el cuello y por eso la exclusión bueno 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 momento importante de partido 6 exclusiones de Ademar bueno el lanzamiento de Adrián Figueras la parada de Chupara dos paradas seguidas dos seguidas de Vladimir Chupara que no permiten empatar el partido a Franky Balamona Granellas segundo de la Copa del Rey donde por ejemplo Alcomiendas y Guadalajara tras el empate de 27 están en la prórroga pero si nos lo permite este partido va a ser complicado Acacio Márquez balón para Carrillo José Mario Carrillo Márquez Leo Sampallo Márquez de nuevo balón para el pivote buena recuperación de Álvaro Ferrer pelota para Mar García esto está vivo Mar García por el centro llega Guillermo de Toledo lanzamiento de Toledo el rechace para Acacio Márquez para donde Chupara el balón atrás Gonzalo Carrillo el balón de Carrillo gol de Carrillo 18 a 20 dos errores del lanzamiento de Juanín se ha ido al banquillo sale Carrillo y aprovecha este contraataque enorme la intensidad que están mostrando los dos equipos pero en estos últimos instantes Ademar balón para Álvaro Ferrer grito de Granallar Granallarse en la grada que bien ha fijado para el extremo lanzamiento de Ferran Solé para donde Chupara de nuevo y ha agarrado Figueras en ese rechace al defensor Ademarista con 20 una más a Ferran Solé es que sale mucho cubre mucha portería cubre mucho es que es muy grande es que es muy grande además es muy grande bueno balón importantísimo para marcharse de tres yo creo que nadie sí solamente una ocasión que nadie se llegó a marchar de tres en la primera parte con el 11 a 8 Acacio Márquez ese tuya mía Leo Sampaio lanzamiento de Márquez vaya bracito vaya obús que tiene en el brazo perdón Acacio Márquez desde 11 metros en apoyo desde 11 metros vamos a verlo como fíjate viene además la pelota desde la derecha con qué potencia aquí vamos a verlo perfecto con qué potencia supera Álvaro Ferrer tremendo este chico miradme a la carita miradme a la cara es una cuestión de lanzamientos en estos momentos los lanzamientos son muy claros y se han fallado queda muchísimo por delante muchísimo así que paciencia vamos a unos con desdoblamiento de central a uno lo generamos con desdoblamiento pero en la primera vamos a jugar un uno normal un uno donde te emparejas con el tercero y deslizas por la izquierda para que vaya bala por el primer tercero y te deja el punto fuerte ¿de acuerdo? oye tío vamos arriba vamos arriba vamos bueno bueno pues la verdad que sí que han sido lanzamientos cómodos algunos de los que siempre tenemos dudas es decir ha fallado el lanzador o ha intuido perfectamente el portero ¿no? que es lo que está ocurriendo sí antes un pequeño respiro para hablar de los resultados de la Copa del Rey ayer cayó sorprendentemente Teucro una pista bueno que clásica como y atención porque Guadalajara ha caído después de prórroga en Alcobendas Alcobendas 32 Guadalajara la plata de poder exacto no no y es que el Barça B 37 Balomano Aragón 29 bueno bueno son tres equipos ya de división de Norbe que han pasado a la siguiente ronda de la Copa del Rey ayer el único que creo que fue el emparejamiento era Goofit Zamora que ganó de uno me parece sí sí ganó Goofit sí bueno pues el único equipo de Liga Sobal que ha ganado en los partidos que se han disputado hasta el momento recupera Banca de Mar León para marcharse cuatro arriba Leo Sampaio balón para Miquel se intenta levantar Miquel la pelota buscaba Diego Piñeiro vamos a ver el contraataque Adrián Figueras el vuelo de Adrián vio solo portero la portería la vio muy muy pequeñita y el balón se ha marchado fuera ojo ojo porque después del tiempo muerto de Carlos Viver dos posesiones de balón de Granollers falladas y ahora posesión de balón para Ademar que puede marcharse hasta de cuatro goles momento crítico del partido bueno lo de Rafa y José en el banquillo es un espectáculo Acacio Márquez Leo Sampaio conexión brasileña Miquel Agrezabalaga balón para Márquez de nuevo Miquel Leo Sampaio Miquel lo intenta por un lado lo intenta por el otro la circulación Nacho el gol de Nacho Huerta que viene en la continuidad buscando la superioridad por el extremo derecho cuatro arriba 18-22 máxima renta del partido para cualquiera de los dos equipos si es una de las ventajas cuando se juega con tres diestros en la primera línea que el juego va mejor de izquierda a derecha y este hombre pues se aprovecha un cambio de la portería ojo que sí, sí primera ventaja de cuatro en el partido y atención que sale un chaval que es juvenil Marc Guardia, sí Paul Sastre está lesionado y Marc Guardia aquí le tenemos en vaya momento de partido baladao que bien la circulación busca Madrid a Figuera balón largo Nacho Huerta el vuelo de Huerta gol de Nacho Huerta bueno, bueno Nacho Huerta que todo lo que está tocando lo está convirtiendo en gol es uno de los pocos contraataques que ha finalizado a Demar León sí, sí pero sobre todo lo más importante para mí es la intensidad defensiva que está mostrando a Demar que le está dando muchas posesiones eso junto a las paradas de Chupara está haciendo que se desequilibre el partido y aquí tenemos un 0-5 en los últimos casi siete minutos Jorge, fíjate que frente a Teucro daba la impresión que a Banca de Mar León también se ponía dos arriba tenía bola para irse tres en un par de ocasiones nosotros comentamos en el multiasoval que podía ser la brecha definitiva Teucro aguantó al final se llevó los dos puntos vamos a ver qué ocurre en este partido con un cuarto de hora vale, hay que marcharse del todo bueno, el lanzamiento de Adrián Figueras hacía mucho tiempo que no le llegaba un balón claro al pivote y que no lo aprovechaba Adrián Figueras bueno, pues te voy a decir llevaba exactamente seis minutos y medio Granoller sin marcar 19-23 cambios ataque y defensa hombres de refresco se va Diego Piñeiro se va se ha ido todos los poderes en la primera línea entra Cacio Márquez y se queda Miquel Agraza Bolaga balón para Miquel Acacio Márquez Leo Sampallo balón para Miquel se levanta Miquel va ya golazo de Miquel desde 11 metros yo creo que está en una de sus mejores temporales sin duda alguna por no decir la mejor te iba a decir exactamente lo mismo la respuesta de Baladao llevándose por delante a su compañero Mar García sí, sí Miquel está con una con un gran equilibrio entre lo que es el juego colectivo entre lo que son asociaciones individuales en ataque y en defensa y desde luego para mí está quizás en su mejor temporada qué importante es un jugador sentirse con galones yo creo que Miquel se está sintiendo en este nuevo de Mar León con los galones sí, pero otros años también ha estado ya como veterano etcétera pero no era capaz de buscar el equilibrio del juego o bien no lo acompañaba el equipo o lo que sea el caso es que ahora está disfrutando como un niño en una etapa de absoluta madurez y absoluto control de lo que es la competición y lo que es el juego le pinta en ataque a Leo Sampaio después de doblar la pelota para Nacho Huerta contraataque Álvaro Ferrer lo intenta por el centro balón para Baladao intenta levantarse Guillerme Baladao gol de Guillerme Baladao qué importante es la continuidad le habían hecho golpe franco desde alguna de las fin las anteriores él ha continuado con potencia con fuerza y el parcial de los acero para bueno esto es sí es un ejemplo de Baladao vamos a ver si en este cambio vamos a ver estamos un poquito atrascados en el ataque con esta actividad pasa el balón que no se apetea que no ajustemos cada vez que hemos trabajado con el cruce con el amago de pase la devolución de pase estamos rompiendo sigamos en eso a ver ahora en defensa a ver que se nos está creciendo Baladao hay que salir hay que salir no podemos dejarle porque sabéis que va a tirar está todo como Toledo tenemos que salir ahí hay que salir con él porque acaba vamos 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 aprovecho unos instantes para decirles cómo va la copa del rey el resto del partido nos atención que Juanjo Bellanos 19 Puente Genil 17 Bordil en este momento está equilibrado con Puerto de Segundo Bordil 10 Puerto de Segundo 11 y atención que Nava 17 Ciudad Encantada 9 en el descanso todo por decidir pero sería una sorpresa que de aquí pasasen 4 o 5 equipos de la B a la siguiente fase de la copa del rey cómo me gusta este formato de copa del rey exacto partido único en cancha del pequeño con sorpresones los que estamos viviendo en esta segunda ronda de la copa del rey Miquel Aguero Zabalaga lanzamiento que se ha marchado alto tocó el larguero la pelota para quien pues vamos a ver ha habido cambios en la primera línea ha salido pues le han pintado pasos pasos le han pintado pasos en esa última acción a Arnau García que no había salido hasta el momento en la primera línea monopolizando los brasileños los dos laterales y Arnau García pues pocos minutos hasta el momento pérdidas 9 de Granollers y 13 de Abanca de Mar porque es que Abanca está decidido a jugar a una velocidad más aunque tenga alguna pérdida por esa velocidad pero yo creo que al final el rédito es positivo balón para Leo Sampaio que bien ha fijado de nuevo por el ángulo corto buscaba el tanto Nacho Huerta saca rápidamente guardia balón para el centro Omar García gol vaya Álvaro que lo vea vio que estaba en el centro completamente solo vean ustedes el paso de Ferrer vaya golazo sí, sí, sí y vaya pase Álvaro Ferrer que está en una etapa de madurez está jugando solamente en defensa con una enorme intensidad sube el contraataque lo ve todo no pierde el control de lo que es el juego y atención que un parcial de 2-0 para Granollers de repente equilibra el marcador Acacio Márquez el balón de Acacio Márquez Leo Sampaio balón para Leo recupera la pelota Arnaud García vamos a ver el contraataque Adrián Pérez el vuelo de Adrián Pérez gol de Adrián Pérez el parcial que aumenta para Freik y para lo bueno Granollers 23 a 24 en un abrir y cerrar de ojos después del tiempo muerto la recuperación del balón importante y en la racha creo que ha sido de 3 goles de Granollers balón para Ademar León ahí está en los últimos 3 minutos 4-0 bueno pues ahora ahora sí ahora ha metido ya Ademar por lo tanto era un 4-1 en estos instantes bueno intensidad enorme balón para Guillermo de Toledo lanzamiento de Guillermo madre mía vaya golajo de Guillermo de Toledo Larguero quitando las telarañas golajo del brasileño como está creciendo este jugador que tiene una enorme potencia pero ahora está teniendo mucho más control en el juego y sabe cuándo arriesgar pero es que madre mía se da una trayectoria paralela desde 11 metros madre mía qué potencia tiene este jugador ahí tenemos los goleadores Marquez 7 Guillermo de Toledo 6 Figueras 5 y ahí tenemos Guillermo de Baladao 4 bueno pues creo brasileños los máximos goleadores quién me decía que estaba por aquí en la grada el señor Jordi Rivera el seleccionador brasileño ataque de Juanjo Fernández saca rápidamente bola para empatar a 25 Ferran Zule gol de Zule el balón ha tocado en el poste increíble se ha marchado fuera no ha conseguido igualar el partido Ferran Zule increíble que falla este hombre que es una garantía siempre de lanzamiento rápido contra el ataque bueno que conste que este balance defensivo ha evitado que se este balance que parece que sea inútil ha evitado que se equilibre bien Ferran Zule y que consiga su objetivo bueno bueno intensidad enorme la de este partido Gonzalo Carou balón para Miquel Agri de Zabalaga José Mario Carrillo Miquel de nuevo el balón para el pivote Gonzalo Carou 7 metros la había parado Marc Guardia 7 metros sobre la acción del argentino se disculpa Álvaro Ferrer vamos a ver la imagen repetida ahí tenemos la acción sobre el pivote argentino José Mario Carrillo lanzamiento de José Mario Carrillo en caída se vino abajo el guardameta Marc Guardia y superó por alto en ese último lanzamiento toda ventaja de nuevo para Abanca de Mar León bueno ya vamos a entrar en los últimos 9 minutos estamos en la recta final último tercio de la segunda parte vuelve Marc Cañellas a dirigir al conjunto vallesano Arnau García balón de Arnau García para Guillermo de Toledo Marc Cañellas fijando lanzamiento en apoyo de Guillermo de Toledo golazo de Guillermo de Toledo 7 goles para de Toledo tremenda la potencia de este hombre tremenda la potencia de Guillermo de Toledo ahora en apoyo la verdad es que sin tener claro una posición un ángulo de tiro porque la defensa de Ademar había salido pero ante la duda ha superado a Chupara que lleva minutos sin ver la bonita tenía razón Carlos Viver queda un mundo decía en el tiempo muerto y hace que quedaba un mundo ha reaccionado Freikin balonmano de Granollers que está uno abajo llegó a estar cuatro abajo con cuatro desventaja el conjunto vallesano cinco abajo efectivamente Leo Sampallo balón para Nacho Huerta Sampallo balón para Miquel que bien para el pivote la parada de Marc Guardia recupera la pelota de Granollers bueno pues dando balones extra este hombre sí sí providencial vamos a ver el contratango Álvaro Ferrer ataque de Arnau García lo que gana la portería lo pierde en el ataque Arnau García enorme el trabajo físico de los dos equipos vamos a ver ya estamos en el minuto 22 casi 23 de la segunda parte y todas las acciones siguen siendo de enorme intensidad llega por cierto Jordi Fede Beira descansado lleva muchos minutos en el banquillo recambia la primera exactamente creo que le va a venir muy bien a la de Marc balón para Vieira Acacio Márquez Miquel Agroza Balaga Acacio Márquez Fede Vieira Miquel balón para Acacio de nuevo llega Fede se intenta levantar buen bloqueje defensivo de Toledo que está en todas siete goles en ataque unos cuantos de bloquejes defensivos Guillermo de Toledo está en todas balón para Acacio Márquez pasivo avisado lanzamiento de Márquez golpe franco falta de Álvaro Ferrer vaya intensidad defensiva vaya intensidad ofensiva nadie da un centímetro tremendo estamos en el 23 y medio de la segunda parte estamos a 6 y media para llegar al final Carlos Vivero un hombre tranquilo habitualmente yo es de los partidos más tensos que le estoy viviendo también en el banquillo del conjunto vallesano balón para Miquel pasivo avisado la pantalla para Miquel a Crizabalaga se la intenta jugar falta de Mar García de nuevo doble pantalla para Fede Vieira se la intenta jugar Fede Vieira siete metros la defensa interior de Mar García si Mar García estaba adentro ha ido a defender ayudar a la salida de la cinta y los sentimientos para mí son muy claros ahí está la cinta lo ha hecho muy bien Fede Vieira si, si, muy bien Mar García también pero ha pasado por dentro vamos a ver ojo a este penalti experto Carrillo lanzamiento de José Mario Carrillo no pudo hacer nada Mar Guardia para detener los siete metros dos de ventaja estamos a seis para el final menos ya Mar Cañellas intenta dar un poco de tranquilidad de calma de sosiego al juego ofensivo veíamos esa repetición del gol desde los siete metros ojo que cambia la defensa curioso que estando ganando cambia la defensa Rafa Guijosa con Carrillo en avanzado ¿no? una especie de 5-1 el que presenta Rafa Guijosa pero eso que yendo por detrás pues lo hagas parece como más razonable pero ahora Rafa está decidido a romper el partido definitivamente balón para Arnaud García la circulación el lanzamiento de Arnaud García golpe franco pedían dos minutos José Mario Carrillo vamos a ver no, no queda invalidado ahí se chocaba chupara con Guillermo de Toledo sí, creo que también la voluntad de Rafa Guijosa de este hombre es evitar las penetraciones de Toledo hacia la zona central y por eso para Carrillo y avanzado Guillermo de Toledo se intenta levantar balón atrás Mar Cañellas lanzamiento de mar golazo de la saga Cañellas golazo de Mar Cañellas para el 26 a 27 como escondió el lanzamiento el partido en un partido gol que vale su peso en oro estaba ya a punto del pasivo Granollers pero ese intentado sí, sí, sí esconde lo saca por detrás de Miquel y chupara no puede ver absolutamente nada Acacio Márquez Miquel agresa balaga se levanta Miquel balón para Fede lanzamiento de Acacio Márquez bola para empatar el partido bola importante balón para Mar García contraataque de Mar García gol gol de Mar García empate a 27 4 y medio para el final tremendo tremendo esta segunda partida todo el partido 4 y medio 4 y medio para el final para el final del partido menos ya 27 iguales llegó a estar 5 abajo hace 5 o 6 minutos breaking balomano Granollers vaya contraataque el especialista en defensa Mar García lo vemos repetido consiguiendo el empate de 27 Acacio Márquez Fede Vieira balón de espalda de Vieira para el brasileño golpe franco posesión y balones de estatus en la liga Acacio Márquez Vieira lo intenta por el centro balón para Fede Vieira llega Miquel le tocan en la cara vaya defensa intensidad profunda tremendo es que no se ha dado un centímetro por ningún lado ni esta ni la otra Nacho Huerta Fede Vieira se va por el punto débil se cambia el balón de mano golpe franco pasivo avisado llegando al límite en todos los ataques Ademar León y todo esto con Mar Guardia en la portería hay que quedarse en la distancia lanzamiento y golazo de Fede Vieira vaya golazo del argentino pasivo avisado uno arriba para Ademar importantísimo este gol tres para el final sigue Ademar con esa defensa 5-1 carrillo de avanzado que yo creo que está más preocupado tanto por las opciones individuales de Cañellas como sobre todo por las trayectorias ahora de los dos laterales porque ha salido Baladao que está fresco Mar Cañellas de Toledo balón para Cañellas Guillermo Baladao intenta levantarse el balón para Cañellas de nuevo la circulación de la primera línea el pase en bote lanzamiento de Toledo la mano de Chupar uy que parada dos y media para el final una parada que puede valer medio partido si completan el ciclo en ataque una parada importantísima para Vladimir Chupar ahí tenemos la mano derecha de Chupar Ademar que lo sabe quiere hacer posición larga bueno bueno tensión en los últimos minutos vamos a entrar en los dos últimos minutos de este apasionante encuentro jornada número nuevo el partidazo en Movistar Plus falta sobre Acacio Márquez intensidad la de Álvaro Ferrer el propio Márquez entrando vertical la zona central repito que son dos defensas que no tienen una gran talla las zonas centrales están aproximadamente en 1'90 pero que basan en la calidad defensiva en los desplazamientos en la anticipación y en el corte de todos los posibles pases a los pivotes de hecho Figueras casi casi no ha recibido ningún balón dos minutos para el final con Miquel Agri Zabalaga con Acacio Márquez con Fede Vieira pase lateral lateral Miquel falta de ataque falta de ataque a Miquel Agri Zabalaga atención que se ha hecho daño Guillermo de Toledo en el gemelo contraataque balón para Guillermo de Baladao pide tranquilidad Álvaro Ferrer dice que no puede como si tuviese un calambre entiendo que esto es un calambre espero a ver que lleva una protección ahí en el gemelo ahí amarilla para Rafa Guijosa no le ha gustado nada a Rafa esa falta de ataque que le han pitado a Miquel Agri Zabalaga y las protestas que le valen a Rafa Guijosa cartulina amarilla están intentando recuperar a Guillermo de Toledo recapitulamos cómo están las cosas 28-18 minuto y 42 segundos para el final del partido 27 a 28 uno arriba para Banca de Mar León la posición del balón ahí tenemos el ataque que le han pitado a Miquel sí Miquel venía desequilibrado también fíjate que parece que Guillermo de Toledo se ha hecho daño al levantarse sí que se ha resbalado pues continúa sí lo dice continúa está bien estoy bien estoy bien no pasa nada bueno vamos a ver balón para empatar el partido para el fracking balón y sigue la defensa 5-1 con Mario Carrillo José Mario Carrillo de avanzado para evitar las trayectorias al centro de los dos laterales Guillermo de Baladao marca Añellas el balón para Baladao ataque de Baladao madre mía madre mía madre mía qué listo ha estado ahí Juanjo Fernández que ha conseguido una recuperada un balón que es oro vamos a ver aquí repetido sí sí se ha anticipado claramente Baladao no lo ha visto y ha sido para mí una falta de ataque clara 27-28 de ataque en ataque y tiro porque me toca balón para Acacio Márquez último minuto Acacio Márquez fue de Vieira punto débil para Vieira Nacho Huertas Miquel Acrezabalaga balón para Acacio Márquez el balón quema en las manos de los jugadores de Mar León pasivo avisado tiempo muerto de Rafa Guijosa vaya en qué momento en qué momento ha apurado hasta el final para que pasasen los segundos y ahora de nuevo va a tener posesión de balón Balomano o sea Ademar y vamos a ver qué plantea y qué se inventa Rafael Gómez Miquel abierto es en el centro abierto sube fija bien a la Fede atento los dos aquí Miquel tenemos la títio vamos vamos la metemos la metemos vamos a luchar se lo va a jugar Miquel parece sí va a parecer entender eso que van a dejar una especie de uno contra uno Miquel que Miquel va a hacer una trayectoria hacia la zona central y a partir de ahí tendrá continuidad porque todavía quedan muchos segundos digo que si ustedes buscan en el edicionario intensidad aparece el tiempo muerto sí madre mía con quinta bueno es que les ha salido redondo esta jugada porque casi tenían un minuto de posesión Ademar ha pedido el tiempo muerto cuando ya los hábitos estaban a punto de levantar el brazo para avisar el pasivo y ahora vuelven otra vez a tener una posesión larga y vamos a ver qué sucede no no dice los hábitos ah perdón el pasivo estaba avisado sí sí pensaba que no estaba avisado sí sí avisado sí 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 ha sido justo en ese momento balón para Miquel se levanta Miquel la pelota para Fede Vieira lanzamiento de Fede bueno bueno increíble gol de Fede Vieira que puede valer el partido gol de Fede Vieira que puede valer el partido los dos puntos 27 a 29 tiempo muerto en este tablero de ajedrez de Carlos Viver con 45 segundos por delante escuchamos al técnico del conjunto Vallesano el uno con Fly vale vamos a uno uno falso con Fly uno falso con Fly pero que llegue pase lo que pase que llegue y saltamos si tiene que saltar el lateral del lado contrario vale y si tiene que saltar el central también en el resto saltamos todos oye en el repliegue defensivo porque va a haber gol nos quedamos en medio campo y hacemos presid de acuerdo presid intentamos robar una bola vale venga vamos vamos vale cosas más difíciles hemos visto en el mundo del balonmano 45 segundos primordial lo que estaba diciendo primero el gol rápido y después a rezar si van a intentar una colgada no se por que lado a intentar resolverlo rápido y después hacer una presión para intentar que además bueno tienen que meter los goles y para ganar el partido tendrían que ser 3 o sea van a hacer una apuesta de riesgo para por lo menos empatar el partido vamos a ver esa colgada que planteaba Carlos Viver Marcañella el balón para Balador el balón para el extremo ahí tenemos la colgada lista la defensa recupera la pelota de Marleón vamos a ver porque el balón es para Freik el balón bueno Granollers por invasión de área pues sí pero han pasado ya muchos segundos y ahora ya bueno 35 sí ya son muy difícil que pueda conseguir Granollers dos goles o sea dos goles en 35 segundos para poder empatar el partido Adrián Figuera el balón para Marcañella lanzamiento de Mar se la queda se acabó se acabó el partido prácticamente finiquitado con 25 segundos por delante presiona toda cancha Carrillo balón para el extremo Juanjo Fernández gol de Juanjo Fernández el último tanto del partido sin nadie lo remedio va a ser para Juanjo Fernández como lo celebra Guillermo de Toledo no le ha gustado nada esto Adrián Figueras gol de Figueras sus más y sus menos bueno atención que atención que el partido acaba caliente no ha gustado el gesto de Juanjo Fernández dos minutos ahora para quién para Baladao que se encara con Fede Vieira Fede Vieira sí estos yo creo que tienen alguna cuenta pendiente puede que de los panamericanos no lo sé no tengo ni idea no tengo ni idea digo por la tensión que se ha vivido sí 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 entre argentinos y brasileños en este partido Gonzalo Carau por una parte Fede Vieira por otra los brasileños bueno bueno la camiseta totalmente rota que tiene Vieira cinco segundos para el final partido intensísimo las protestas a los colegiados 28 a 30 vamos a ver si se pone ya el balón en juego Nacho no sé qué está sucediendo los árbitros estaban dialogando con los banquillos no daban la impresión en el banquillo están enfadados porque Juanjo Fernández después del último gol ha pasado gritando justo delante del banquillo bueno pues ahí no lanza Nacho Huerta bueno y como lo celebra en la banca de Mar León una victoria importantísima en esa lucha por la tercera plaza Nacho estamos con Miquel Akerzagualaga sí aquí estoy con Miquel bueno Miquel has logrado una victoria importantísima en un partido como se esperaba muy intenso ante un rival directo sí ya lo he dicho en ese partido que era un escalón que nos faltaba dar para poder aspirar a estar arriba y bueno muy satisfecho de ganar fuera de casa y de ganar a no irse Miquel es uno de los líderes en ataque de este de Mar que no es uno de tus mejores momentos piensas bueno me encuentro bien el año pasado también me salió una buena temporada y la verdad que bueno estoy a gusto Miquel gracias por la victoria bueno pues bueno pues Miquel Akerzagualaga uno de los hombres que se ha echado del equipo a sus espaldas consiguiendo goles importantes haciéndolo todo repartiendo juego la verdad que está tremendo Miquel Akerzagualaga bueno vamos a ir repasando cómo está la cancelación mientras buscamos a más protagonistas Nacho sí con este respeto